6, 7, 8, 9, 10, ¿Estrado? ¡Estrado! ¡Estrado! Dale pues, iniciamos la primera pareja. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Pues bueno, mire, aquí nos encontramos a este grupo de jóvenes y adolescentes que se encuentran realizando una actividad, una actividad pues buena para ellos. Es un grupo de jóvenes del Pentatlón que se encuentran pues realizando estas actividades de ejercicio y destreza aquí en la esplanada de la UMA. Aquí es un personal de Pentatlón que se encuentran aquí pues recibiendo la instrucción por parte del sargento Beltrán. Él es elemento de seguridad pública municipal y los domingos pues bueno, se dedica a dar esta actividad a los niños, a los niños que pues pretenden hacer algo más productivo que estar jugando con el celular, con la tablet. Es personal de la institución táctica de fuerzas especiales Panteras Negras, según lo que se comenta y lo que se ve aquí en este logotipo. Y aquí es donde se ve, pues estamos observando que hay mucha disciplina, mucha disciplina por parte del instructor hacia sus elementos, en este caso a los jovencitos. Y ahí va, esto es más productivo, como les comentamos es mucho más productivo que estar ahí acostaditos viendo la tele, viendo el celular, jugando. Y esto sucede en estos momentos aquí en la esplanada de la UMA. Vamos a platicar aquí con el sargento Beltrán. Sargento, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días a sus órdenes. Pues mira, aquí nos lo encontramos realizando esa actividad. ¿Nos puede explicar? Buenos días, Adrián de los Santos. Gracias. ¿Les puede explicar a nuestros seguidores de Noticias PB qué es lo que se está realizando, cuáles son las actividades, qué grupo es el que se nombra aquí con estos jovencitos? Ok, mire, yo estoy trabajando en esta institución militarizada, vengo del Instituto Deportivo Militarizado de Formación Ciudadana, allá en La Lija, estamos en hermandad, somos un mismo equipo, un mismo grupo de trabajo, todos con la finalidad de la grandeza de la patria, que es la niñez y la juventud. El día de hoy estoy dándole seguimiento a las órdenes y a lo aprendido y adquirido de los conocimientos. Se les está enseñando aquí lo que es instrucción militar, respeto, obediencia, valores. Se les enseña actividades deportivas como lo que es agilidad, destreza y resistencia. Como ustedes verán, los jóvenes se están adistrando y preparando y formándose con un cuerpo y una mente sana a base de las actividades que se les imparte, ejercicios coordinados, actividades de paso veloz y actividades de destreza. También se les enseña defensa personal, lo que es bots, lucha libre, se les enseña kung fu, karate, entre otras materias de defensa. Todo esto impartido por personal de gobierno. También, protección civil, rescate, rapel, natación, prevención del delito, entre otras materias como el elemento se va superando. ¿Con cuántos elementos cuenta? Ahorita cuento con un aproximado de 20 elementos. Tengo un aproximado entre niños y niñas, hombres y mujeres, que oscilan entre edades de 6 a 16 años. Si alguien quiere traer a sus niños aquí a realizar estas actividades, ¿qué es lo que necesita, sargento? Necesita comunicarse con un servidor al teléfono 322-105-8482 con el comandante Salvador Beltrán. Y aquí le daremos toda la información necesaria. Asimismo, tenemos una leyenda representativa de toda la información y todo lo que se requiere. Igualmente, para mayor información, estoy a sus órdenes. Y aquí todos los domingos me reúno de 8 a 2 de la tarde. Yo pertenezco a Seguridad Pública y esto está autorizado por el director de Seguridad Pública, Misael López Muro, quien también me apoya para darle seguimiento y fomentar el deporte y la actividad militarizada. ¿La respuesta de los jóvenes? La respuesta de los jóvenes, pues aquí los niños han dado buen bienestar. Ellos están en toda la disposición. Lo que sí, ha habido un poco de atraso en los padres de familia, que a veces por cansancio, por situaciones de trabajo, no pueden acudir sus niños puntualmente cada domingo. Pero sí, los niños han tenido una gran respuesta y unas grandes ganas de aprender y adquirir más conocimientos y formarse día a día. ¿Algún consejo hacia estos niños que, pues lejos de estar haciendo algo productivo, pues bueno, están en el celular o algo? Yo los invito a hacer ejercicio saludable toda la semana, no nomás aquí, y a hacer todo lo que nos ordenen nuestros padres, el bienestar de nosotros mismos, ser un ejemplo a seguir y seguirnos preparando para que el día de mañana seamos un futuro y un gran ejemplo como ciudadanos. ¿Verdad? Yo les deseo lo mejor a los niños, que son lo más valioso para nosotros. Muchas gracias, sargento. Estamos a la orden, que tengan un bonito día. Gracias, lo dejamos para que continúe con sus actividades. Gracias, que Dios lo bendiga. Gracias, igualmente. Pues bueno, ya tenemos ahí el comentario, la versión del sargento Salvador Beltrán, quien es el que lleva la coordinación con estos jovencitos, estos niños que están aprovechando su tiempo. Y vean, vean los niños realizando sus actividades, vamos a acompañarlos. Están siendo supervisados también por el personal de aquí, de esta misma dependencia. Están realizando las actividades ahí, las sentadillas y posteriormente regresan al punto de partida. Es una forma de ejercitarse, es una forma de fomentar el deporte. Y ahí está ahí bien emocionados los chamacos, aventando toda esa fuerza, esa energía que tienen para allá llegar un poco más relajados a casa. Bueno, pues si ustedes, miren, si continúan con las actividades, muy a su modo, pero ellos cumplen con los requisitos, que es el ejercicio que les ha sido ordenado este día. Ahí van, ahí van. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB y los vamos a dejar con esta imagen de esta bonita actividad que realizan los adolescentes y niños aquí en la esplanada de la UMA. Los dejamos con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Si usted tiene, pues bueno, algún jovencito imperactivo en casa, que no lo dudamos, pues bueno, tráigalo aquí, mire. Aquí se divierte, aprende y además está en buenas manos. Está con personal de seguridad pública que le está inculcando el deporte, le está enseñando muchas cosas, entre ellas, ya dijo el sargento Salvador Beltrán, les enseñan primeros auxilios, les enseñan lo que viene siendo defensa personal, pero con disciplina, obviamente. Muchas veces las personas piensan que la defensa personal es para agredir a las personas, pero no, es una forma de disciplina, es una forma de tranquilizar, a saber defenderse a las personas, pero con toda la disciplina. Ahí van, continúan todos realizando la actividad correspondiente que se ha iniciado esta mañana. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB y los dejamos pues con esta imagen de esto que se lleva a cabo en estos momentos, aquí en la esplanada de la UMA. Los dejamos un momento más. Les llevaremos información en nuestra página de internet de Noticias PB. Les llevaremos información en nuestra página de Noticias PB.